¿El jugador del equipo de Barcelona? Las eliminatorias, cuando son importantes los puntos, están en un momento donde debe la selección lograr esos tres puntos. ¿Cómo se debe manejar el grupo, la selección, la actitud? La actitud de los muchachos siempre va a ser la misma en cuanto a la responsabilidad. Lamentablemente a veces los resultados no se dan y el esfuerzo se hace. Yo creo que el partido frente a Brasil ha sido un buen esfuerzo. Lamentablemente el resultado no reflejó lo que venían haciendo los chicos casi en todo el pasado del partido. Lamentablemente el resultado no fue favorable, pero tenemos la esperanza, como te digo. Mientras se pueda jugar los últimos tres partidos, depende de Ecuador únicamente. Así que va a ser muy importante el día de mañana jugarla como una verdadera final. Lamentablemente no estamos en una posición donde todos queremos que estarnos en los primeros lugares. Pero hay esperanza. Yo creo que Ecuador tiene una gran selección. Y con futuro, no solo pensar en este proceso, sino que lo que viene porque hay un buen equipo como para seguir soñando. ¿Usted la dejó en buena posición a esta selección? No, uno en el momento que estuvo ahí. Lamentablemente por ciertas circunstancias no se está, pero los resultados fueron favorables. Ahora no han sido favorables los resultados, pero eso no cambia porque igualmente la selección sigue teniendo grandes jugadores. Lamentablemente el momento no es tan bueno como todos queremos, que siempre ver nuestra selección en los primeros lugares en las últimas eliminatorias. Pero esto es fútbol y bueno, esperemos que los chicos el día de mañana se puedan levantar con un buen resultado. Y que todo el país quede contento y seguir soñando hasta la última fecha. ¿Cuál ha sido lo clave para usted en cuanto a esa pérdida de muchos puntos? Porque Ecuador comenzó bien ganando. ¿Cuál cree que ha sido lo clave para que Ecuador termine perdiendo puntos importantes? Yo creo que Ecuador en varios partidos no ha merecido perder, porque Ecuador ha hecho el desgaste, ha hecho buenos partidos. Por ahí sí es cierto que por ahí la poca continuidad de muchos de los chicos también ha afectado un poco en cuanto al rendimiento de la selección. Como se inició, que venían muchos con ritmo y por cambiar a veces de equipo, circunstancias diferentes. No han venido a tener continuidad algunos compañeros, pero como te digo, hay que mantener la esperanza hasta el final. Yo creo que el día de mañana estoy seguro que Ecuador va a conseguir un resultado y vamos a pelear hasta el final. Segundo, ¿alcanza todavía entonces para la clasificación en estos últimos tres partidos? Yo creo que muchas selecciones se van a robar puntos en estas tres fechas. Y Ecuador depende de él también, porque si Ecuador puede conseguir los nueve puntos, porque así como se consideró varios puntos también en el inicio, se los pueden conseguir ahora en el final. Entonces puede haber la posibilidad que Ecuador pueda pelear por lo menos un repechaje. Entonces yo creo que la esperanza vamos a mantenerla hasta el final. Sí va a ser muy importante, depender mucho del partido del día de mañana. Yo creo que si Ecuador conseguir los tres puntos va a seguir peleando hasta el partido frente a Argentina acá. En cuanto a la dolencia que tuvo hace algunos días, ¿se encuentra ya usted apto para jugar este fin de semana? Sí, ya gracias a Dios fueron casi tres días que no pude entrenar con mis compañeros, pero se hizo un trabajo en la parte de afuera muy importante para no perder la continuidad que se venía teniendo. Y bueno, ahora ya a la parte de mis compañeros, entrenando a normal y esperando ahí el partido frente independiente de la mejor manera. En referencia a esas eliminatorias de todos contra todos segundos, ¿consideras que estas son las que están más apretadas en el punto de vista de la diferencia, donde se encuentran con grandes posibilidades todavía varias selecciones? Sí, yo creo que es un sistema que se cambió. Lamentablemente se cambió, fue un buen tiempo y no ha sido lo que todos queríamos. Pero iniciamos bien, iniciamos bien, con muchas ilusiones. Y bueno, por ahí sí, triste porque mucha gente por ahí ha perdido la ilusión de que se pueda ir a Rusia. Y bueno, hay que mantener la ilusión porque uno ha estado en ese lugar y siempre uno adentro sueña en seguir peleando hasta el final, como están pensando todos los que están dentro de la selección, con esa esperanza de pelear hasta el final. Y bueno, esperemos de que se nos pueda dar porque yo creo que se ha hecho un buen esfuerzo. Por ahí, como te dije hace un rato, lamentablemente no tener mucha continuidad de varios de los compañeros. No se pudo mantener una continuidad también por lesiones porque siempre que venían a convocatoria se bajaban uno, dos, tres por tipo de lesiones y no estar todos juntos. Entonces ha afectado un poco a nuestra selección. Pero como te digo, esperemos que el día de mañana saquen toda esa casta a los muchachos que están ahí porque tienen mucha calidad y que la selección pueda ganar. Segundo, usted y amigos se recibe como entrenador de fútbol. Le pregunto para usted, ¿se jugó bien este partido contra Brasil? Yo creo que en los tácticos se hizo un buen trabajo. Por ahí, en cuanto a la parte ofensiva, no tuvimos tanto el volumen que todos queríamos porque sabemos que hemos enfrentado una selección que tiene buena posesión, una selección que por lo mismo está en la parte de arriba, en la eliminatoria, por eso tiene una gran ventaja frente a los demás porque es una selección que se han conjuntado muy bien, la que es Brasil y ahora se va a enfrentar una selección como Perú también que viene con buena continuidad, pero yo creo que poniendo jugador por jugador la selección de Perú, sin benespeciar a la selección de Perú, no son más que Ecuador. Lamentablemente las situaciones futbolísticas son diferentes de ellos porque vienen teniendo un poco más de continuidad en sus equipos, pero hombre por hombre, creo que Ecuador es mucho mejor y si aplica eso, el de mañana va a salir victorioso. Entonces veremos ya aquí la parte final de esta selección que todos queremos, de que se defienda DIN y ataque DIN. Sí, queremos eso. Esperemos que mañana nos den esa esperanza, los muchachos que estoy seguro que así va a ser, de ganar y irnos con la ilusión hasta las últimas dos fechas. Segundo, vuelve en su posición Orejuela, está Novoa. ¿Cómo ve esta dupla de la selección ahí en la posición de la que usted se ha desarrollado siempre? Sí, yo creo que son los que han venido actuando en casi la mayoría de los partidos, aparte de Pedro, pero ya han venido jugando y ya ha funcionado muy bien. La dupla de Orejuela también Novoa y bueno, el día de mañana van a repetir ellos y ya la inclusión de Marco también va a dar mucho también, mucho dinámica también con Marco y Antonio también por los costados. Yo creo que Ecuador es la fortaleza que siempre ha tenido también la parte de los costados, entonces yo creo que Ecuador va a recuperar el sol de mañana con mucha dinámica también y de seguro que mañana los chicos van a estar muy bien. Volviendo a Barcelona, ¿cómo vea el rival el próximo fin de semana independiente del Valle? Difícil, un rival que está con las aspiraciones que tenemos nosotros también de querer ganarle tapas, un rival que siempre ha sido difícil para cualquier equipo y más que para nosotros, sabemos que los rivales son difíciles para nosotros porque se juegan al triple, al doble de su esfuerzo y bueno, para la cual nosotros debemos prepararnos durante estos días previo al partido del día sábado y bueno, no perder de vista tampoco lo que es el torneo local y tratar de sumar en Quito. ¡Gracias!